Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Y continuando nosotros, observando allá, mediante los medios de comunicación, la pandemia del coronavirus ha infectado 100,000 hermanos dominicanos. Eso es demasiado. Por eso tenemos que ir creando conciencia cada segundo minuto y día. En que esta pandemia esté con vigencia en nuestra nación. Eso es por el bien de todos, no es por el bien de las autoridades. Aunque tenemos que reiterar que Danilo y ese grupo son los auspiciadores de que esa pandemia haya matado tantos dominicanos e infectado tantos. Porque si lo hubiese tomado en cuenta en serio desde su inicio y no hubiesen desaparecido esos 100,000 millones de pesos, todo estuviera controlado. No queremos buscar culpables, pero también ese expresidente y su séquito de antidominicanos no mostró interés en informarle debidamente a la nación de lo peligrosa que era esa pandemia. Porque ya los medios de comunicación nos llevaban las noticias desde Italia, España, Francia y desde aquí desde los Estados Unidos. Y que estamos transportando esa enfermedad tanto de España como de Italia como desde aquí de los Estados Unidos también podríamos llevarla. Tenemos que tener conciencia, hermanos dominicanos, y cuidarnos. Y continuar jugando loterías lo menos posible. Porque esa es otra pandemia muy dañina. Porque imagínense, perdiendo el dinero de poder comprar quizás algunas pastillas para frenar el COVID y lo que hacemos es que lo jugamos. Hermanos dominicanos, tenemos que seguir firmes en eso. Como fuimos tan firmes al sacar al gobierno anterior con esa misma firmeza. Porque es por el bienestar general. No por mi bienestar, sino por el bien colectivo. Queremos saludar la designación de ese gran comunicador social muy enérgico. Alfonso Rodríguez, que fue designado como cónsul aquí, me parece que en Boston, que es el segundo estado que alberga o ha recibido más dominicanos. Eso es importante. Y quiero también seguir reiterando que a los hermanos dominicanos que trabajaron por la cohesión de partido desde aquí, que no traten de irse a Santo Domingo a crear problemas con los nombramientos. Eso se lo dije a don Leo y se lo reitero a mi gran amigo. Porque allá hay un error en definir lo que es un amigo. El amigo es el que te cuida, te respeta y te dice las cosas como son. Porque si es amigo tuyo y tú eres amigo de él, lo que a él le suceda, bien o mal, si es mal, tú los sufres debidamente porque tú eres un amigo real. Y si es bien, lo disfrutas. Así es que don Leo y los demás, también a Eligio Jaques aquí, lo mismo que a doña Luz de Zapatista, la ministra de Cultura aquí en el estado de Nueva York, y a don Eligio, que seleccionen con mucho cuidado el personal, porque es por el bien de todos. Y que todas esas tarifas consulares las abaraten, como decimos en Santo Domingo, porque somos dos millones y medio aproximadamente dominicanos, que tenemos que ser dotados de pasaportes, cartas de rutas, poderes para otorgárselo a los hermanos de nosotros que queden allá en nuestra familia, para que nos resuelvan algún problema. Por eso, es importante que esos precios sean acomodados a la comunidad dominicana aquí, y en los Estados Unidos enteros, también eso le va, le irá, le asentará muy bien a don Alfonso Rosario, perdón, Rodríguez, que fue electo recientemente allá en Boston, en el consulado. Es importante todo eso que se tome en cuenta, porque es la manera de que vamos a salir de todos estos desmanes económicos a los que nos unió o nos metió el ex presidente Danilo Medina, conjuntamente con Leonel, y el falso PLD. Bueno, la Procuraduría General de la República, consciente de que seis subdirectores de la Procuraduría, no era lo suficiente para estudiar todos esos casos de corrupción en nuestra nación, lo llevó a 25 nombramientos. Felicitamos debidamente esa postura, y también quiero recordarles al PLD, a ese falso partido de la liberación nacional, que no tiene calidad moral para referirse mediante la prensa, porque duró 20 años y lo que supo fue llevar al país a la quiebra política, moral y económica de nuestra nación. No lo creen. Leonel desbarató todos los partidos mediante prebendas, aprovechando la misma coyuntura económica que ellos mismos propiciaron, aprovecharon y compraron la conciencia de muchos ex políticos de la oposición. Pero así, como dice el refrán popular, su propia saliva le cayó en pleno rostro, porque así fue destruido el PLD, que fue mejor que fuera así, porque era un falso partido de la liberación dominicana. Esperamos que la Madre Naturaleza se comporte debidamente con nosotros, y esas dos tormentas que se están vigilando hacia el Atlántico, es decir, la René y la Paulette, no nos afecten a nosotros ni a los hermanos del Caribe, que no les haga daño, que esperemos que lance agua para que se puedan realizar los cultivos, y así por el estilo. Por otra parte, quiero felicitar a Don Leo también, porque como les dije, yo me siento amigo de él, no porque me brindó, querían darme facilidades para militar en ese partido, no, por eso no, sino porque yo sé que en el fondo él es honesto, y él está ya trabajando, desde ya lo vi ahí que estaba trabajando. Lo felicito ampliamente y espero no de trabajo a los que van de aquí, de los Estados Unidos hacia allá, porque los que necesitan el trabajo debidamente son nuestra gente allá, que carece de un empleo para el sustento personal y de su familia. Así es que, felicitaciones, Don Leo, y a todos los funcionarios que estén atentos, que el que quiera ir de aquí para allá a trabajar allá en el gobierno, no le otorguen esos trabajos, porque aquí ellos tienen de todo, tienen facilidades para todo. Ahora bien, si lo que quieren es vivir de welfare o la asistencia pública, es diferente, pero esos desdicen de ser hermanos dominicanos reales, esos que quieren vivir del erario público así, no, eso fue lo que nos hizo daño a los latinos, hacer uso del welfare o la asistencia pública, que la acogimos en épocas que no eran necesarias, y de buenas a primeras, todos esos desastres naturales, o que se inventaron, nos han afectado tan duramente. Por eso, es necesario, hermanos dominicanos, que tengamos en cuenta eso. Perdón, si nosotros vivimos aquí, como dije, yo tengo mi pensión, que me la gané durante el trabajo arduo, eso es representar con dignidad a nuestra nación, y siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible, claro, con nuestras fallas humanas, como todas las tenemos. Ahora bien, hemos cambiado el gobierno allá, tenemos que dejarlo que trabajen, y quiero felicitar particularmente a ese joven dominicano de apellido Paliza, porque ese muchacho no sabía que tenía esa capacidad de firmeza que posee, y que sí está al tanto de la situación nacional. Por otro lado, en ese mismo tenor, quiero felicitar a Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que ahora sí pondrá en vigencia la interrogación o interpelación a los funcionarios públicos que, de buenas a primeras, actúen incorrectamente, o que se estén acumulando dinero sin tener una explicación, porque esto es, ya tenemos una mala experiencia de Camacho, que apareció con 3 mil millones de pesos, y todos esos que también apoyaron la participación como empresa allá de esa empresa lebonina denominada El Odebrecht, de origen brasileño, y que era dueño Marcelo Odebrecht. Entonces, esa gente deshuyeron en el país con empréstitos y sobrevaluaciones a las obras del Estado. Así es que también queremos felicitar a las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque sí, sí se está viendo que están deteniendo un poco más la droga. Ese es un trabajo arduo, porque esa es tan dura como la pandemia del PLD y del coronavirus. Pero como los Estados Unidos está ayudando, a mucha gente no le gusta que se hable de eso, porque dicen que hay injerencia política. Para eso uno tiene relaciones diplomáticas, para ayudarse mutuamente en situaciones como esa, porque el problema de las drogas es un problema regional, completo y mundial. Tenemos que continuar parando esa desgracia, porque es lo mismo que la pandemia que queremos detener del coronavirus. Las drogas son tan dañinas como el coronavirus o más, porque permea todos los estratos sociales y destruye los cerebros de nuestros niños, jóvenes y adultos en general. Así es que tenemos que ir apoyando a esas autoridades que están trabajando debidamente. Como ya habíamos enunciado, la recaudación en las aduanas de Jaina se incrementaron y se han descubierto contrabandos de diferentes índoles, incluyendo de dólares, de dólares, muchos dólares por ahí, porque ustedes saben que ahí había una mafia de mil millones de dólares, de pesos, perdón, diario, sobre todo en la aduana de Jaina. Entonces, nosotros denunciamos eso y porque es el deber de nosotros denunciarlo y hacerle conocer a las autoridades lo que nosotros ya habíamos investigado que estaba resquebrajando la economía nuestra. Por eso, fíjense bien, va bien, bien interesante la decomisación de las drogas y de dinero que está entrando al país y a la frontera, la frontera entre Haití y Santo Domingo hay que reforzarla porque ahora quieren justificar que Haití volvió a retomar la violencia o no la violencia sino un modo de liberarse de lo que nosotros lo liberamos de la corrupción general. Por eso dicen que Haití es uno de los países más difíciles de reír. No, lo que pasa es que los que lo quieren reír son saqueadores del área del público también. Y fíjense bien, Haití nos sirvió de inspiración en cierto momento cuando se revoltearon y expulsaron al primer ministro. Eso nos inspiró más porque muchas veces se dice que Haití no tenía capacidad. No, no digamos así. Haití fue el primer país de América Latina que se independizó. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Por eso tenemos que hacer que el gobierno cuando se controle esta situación instaure o cree varias empresas con capital mixto es decir de Haití y de Santo Domingo o nuestra República Dominicana en la zona fronteriza para de esa manera paliar la emigración de los vecinos haitianos hacia nuestra nación y después continuar regularizando lo que se puede regularizar y los que no enviándolos a su país de origen a su Haití pero hasta que los productores multimillonarios sigan llevando esa gran cantidad de haitianos a nuestra nación para pagarle pírrica suma de dinero un 10% de lo que deben pagar a nuestros dominicanos porque todo eso acrecienta el desempleo para nuestros hermanos dominicanos y también ayuda a la emigración haitiana hacia allá eso ustedes quieren verlo no vayan muy lejos vayan a Jarabacoa y noten quienes quienes que tienen grandes plantaciones de frutos menores y de otras índoles son los que tienen más vecinos haitianos laborando en sus terrenos son esas empresas entonces son los que han coadyuvado a la emigración haitiana hacia nuestra nación para explotarlos también pagándoles sumas espírricas día por día esos hermanos dominicanos tenemos que estar al tanto son esos empresarios que simulan también como como productores agrícolas porque como tienen el medio económico abusan de él y pueden llevar hasta nuestra nación gran cantidad de haitianos porque la gente la gente humilde y pobre económicamente no tiene chance de llevar a esos haitianos allá entonces todos esos haitianos ellos los llevan los aprovechan con sueldos mínimos que son penosos a esos haitianos y luego los dejan allá viviendo no nos engañemos ustedes saben que así es lo mismo que la construcción noten que las construcciones en el 80% que realizan sus trabajos es el haitiano es como nosotros aquí cuando llegamos aquí que los anteriores a nosotros porque eso se redujo después tenemos cuatro trabajos fundamentales factoría guiar taxi restaurant y y recolectar en parte quizás algunos de nosotros los frutos en la zona que se produce se producen frutos así como en California etcétera etcétera por eso tenemos que leer porque así uno se entera y se queda la conciencia entiende lo mismo que los haitianos en allá hacemos nosotros aquí aunque tengamos bueno y ya nosotros como ya hicimos tenemos 20 años recibiendo aquí y nos organizamos con relación a hacer nuestros papeles con mucho esfuerzo ya no tenemos que que aceptar pagos pírricos como porque ya hemos organizado y tenemos prácticamente los mismos derechos que tienen los norteamericanos y aquí ese problema grave lo tienen allá los haitianos en Santo Domingo que como son como son ilegales una gran parte los mismos empresarios y directores de construcciones y recolección de frutos los asustan diciéndole tú eres ilegal tú tienes que coger lo que yo te dé y así por el estilo esa conciencia hay que hay que clarificarla así es que hermanos dominicanos seamos conscientes no nos dejemos yo hablo a mí nadie me paga no lo acepto yo lo que quiero es que nos orientemos mutuamente y no es que cuando yo hablo tampoco no se justifica que me hagan correcciones no estamos para eso estamos para que organicemos la nación ustedes quieren en donde hay comentario ponen una línea dos líneas como le he dicho si estamos trabajando vamos a trabajar en conjunto por el bienestar de nuestros niños jóvenes y nosotros mismos para que el futuro sea más promisorio en nuestra nación así es que hermanos dominicanos muy buenos días los quiero mucho les tengo un respeto real y verdadero pero dentro de lo correcto no dentro del apoyo de no se molesten porque yo me refiero a las loterías eso es un veneno como las drogas eso hay que quitarlo todas esas bancas de apuestas en mi jarabacoa me preguntó voy a decir el nombre Elías Durán hermano de uno que en los 12 años trabajó como de los principales directores de la lotería nacional dominicana otro hermano Durán no recuerdo como se llama Dionis Durán que Elías me preguntó cuando yo pude arribar a Santo Domingo que si yo veía que jarabacoa que ha prosperado mucho quiso decirme y yo le dije mira fíjate en frente tuyo y en frente mí hay tres bancas de apuestas ¿tú crees que eso es desarrollo? claro desarrollarse como taur como apostador eso no es desarrollo eso es esclavitud así es como les voy a recordar los hermanos dominicanos que quieren fungir como deportistas que dejen de estar apostando al béisbol yo jugué 30 años y nunca aposté ni dentro de los equipitos así porque eso crea enemistad y esas apuestas por eso ustedes quieren que los deportes se estén realizando ya no virtual sino real no así no esas apuestas no pueden seguir y de los gallos y eso eso es gallino eso es una herencia fatal para nuestros niños así es que buenos días dominicanos siempre les diré la verdad por eso no pertenezco a ningún partido político aunque ustedes quizás en algunos momentos vean porque yo diría que cuando Luis Abinader que es el presidente de la coalición y de la nación hace algo real yo lo aplaudo como lo aplaudan ustedes y cualquier funcionario cuando actúan correctamente buenos días hermanos dominicanos cuánto los quiero que Dios los bendiga a todos y cuidémonos constantemente de esta pandemia tan nociva que Dios los bendiga y que Dios los bendiga